sabías que puedes poner recarga desde tu aplicación net banking móvil ya sea del bhv o del banco van reservas así que vamos a ver el proceso bien mi gente lo primero que deben hacer es iniciar sección en su net banking una vez adentro ya en la portada principal nos vamos a transacciones y luego nos dirigimos a pago de servicios estando aquí en pagos de servicios le vamos a dar en nuevo servicio estando aquí vamos a rellenar varios campos y el primero es proveedor le damos aquí proveedor ya sea claro orange viva ustedes seleccionan su proveedor en tipo de servicios en tipos de servicios tenemos que colocar compra de recargas aquí en nombre personalizado es el nombre a quien usted le va a enviar la recarga muy interesante acá referencia es el número de la persona ya sea de orange de claro o viva pero primero debe colocarlo aquí arriba si puso de claro aquí tiene que colocar un número de claro aquí abajo y luego le damos en agregar referencia y el número le va a aparecer aquí en esta lista entonces usted lo selecciona le da al ojito y aquí le va a aparecer las diferentes informaciones aquí seleccionan el monto de la recarga en mi caso es de 100 pesos dominicano y le vamos a dar en continuar aquí como pueden ver verifique los datos para la transacción aquí le aparece el nombre el monto el número de la persona y aquí interesante le muestra lo que es el impuesto de la transacción confirmamos transacción y aquí nos indica que debemos poner el número de clave número 10 el número 10 digitamos la clave número 10 de nuestra tarjeta de clave si no la tienen deberían ir a su banco a pedirla le damos en continuar y listo ya ahí deberían recibir su recarga correctamente así que esto ha sido todo y si desean para si lo desean también para para el banco de reserva por favor déjenmelo en los comentarios